Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca así. Y el Padre dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto es pues lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra de Dios. Hermanos, si pusimos atención en este texto bíblico, ahí está la clave para el éxito de nuestras peticiones. Ahí está la clave. Ustedes vienen a pedirle algo al Señor hoy. Sí, levántenme la mano. Ustedes vienen a pedirle salud. A ver, levanten la mano los enfermos. Todos. Yo sabía que iban a andar aquí. Bien, ahí dice el Señor. Este es mi mandamiento, dice. Es un mandato. Y un mandato se cumple. Una ley se cumple. El que se pasa un semáforo lo infraccionan. El que no tiene licencia lo infraccionan. El que no paga el impuesto lo infraccionan. El que no llega al trabajo a la hora que tiene que llegar lo infraccionan. Así que ustedes son amigos del Señor. Ustedes quieren seguir al Señor. Cumplan el mandato del Señor. Este es mi mandamiento. Amense los unos a los otros como yo los he amado. No dice solamente ama al que te trata bien. Ni ama al que te cae bien. Los unos a los otros como yo los he amado. Y luego dice el Señor algo muy hermoso. Ustedes son mis amigos. Han saboreado esa frase. Yo soy amigo de Jesús. ¿Quién puede decir eso? Y el Padre me concede todo lo que yo le pida a Jesús. A ver, ¿quién puede decir eso? ¿Y esto por qué levantan tanto la mano a los enfermos? ¿Ya le hubieran pedido allá? ¿Ya le hubieran pedido ayer que se aliviaran en el nombre del Señor? Y ya el Padre se los hubiera concedido. Entonces hay que analizar por qué entonces el Padre no nos ha concedido lo que le hemos pedido. Algo anda por ahí chueco. Porque Jesús dice, ustedes son mis amigos. Una cosa es que nosotros nos creamos amigos de Jesús. Como ahorita aquí vi tanto iluso. A ver, levántenme la mano a los amigos de Jesús. Pues yo les digo a muchos ilusos. Ilusos, porque ahora falta quienes son los amigos de Jesús. ¿Quiénes son? Yo puedo decir, yo soy amigo de Jesús. Pero vamos a ver, vamos a analizar lo que dice el Señor. Si hacen lo que yo les mando. Hay una condición para ser amigo de Jesús. Si hay resentimiento en tu corazón, ya no eres amigo de Jesús. Si hay odio en tu corazón, no eres amigo de Jesús. Él sí es su amigo. Pero tú no eres amigo de Jesús. Si hay intriga, ya no eres amigo de Jesús. ¿Por qué la iglesia católica no avanza con ese gran poder que tiene que avanzar? Puesto que tiene el Espíritu Santo plenitud. ¿Por qué? Porque nosotros, los miembros de la iglesia, no somos amigos de Jesús. Nosotros hablamos mucho del Espíritu Santo, pero nos volvemos enemigos del Espíritu Santo. Nosotros andamos agarrando posiciones, aplausos, cargos, lugares. No somos amigos de Jesús. Y el Señor Jesús nos invita en una de sus frases cuando dice, Sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y a lo mejor nosotros no somos misericordiosos porque todavía no entendemos lo que es la palabra misericordia. ¿Qué quiere? ¿De dónde viene la palabra misericordia? El Padre de Dios es misericordioso. Misericordioso. Misericordia. De la miseria del corazón. El Padre tiene compasión del corazón miserable. Y nosotros somos miserables. Nosotros. Y el Padre tiene compasión de nuestro corazón. Y en su corazón. Tiene compasión de nosotros. Nosotros somos miserables. Y soy feo y a lo mejor algunos de ustedes se lastiman porque le digo miserable. Pero también yo soy miserable. Porque nosotros no tenemos nada de por sí. Todo lo que tenemos nos lo ha dado el Padre. Nosotros no tenemos ni la existencia por nosotros mismos. Ni nos movemos por nosotros mismos. Ni pensamos por nosotros mismos. Nosotros somos miserables. El Padre Celestial tuvo compasión de nosotros. Cuando nosotros, por el pecado de Adán y Eva, nos separamos de él. Y esta raza humana que somos nosotros, quedó sumergida en el pecado. Quedó perdida, quedó manchada. El hombre de Adán que el Padre formó al principio, no era el hombre que hoy está aquí. Dice la palabra de Dios que en un principio, el hombre, Dios platicaba con el hombre y dice ahí en el Génesis. Y el Señor Dios se paseaba todas las tardes por el jardín del Edén. ¿Qué significa esto? Que el hombre platicaba con Dios. Que el hombre veía a Dios. El hombre tenía contacto con Dios. Pero el hombre quiso ser más que Dios. El hombre quiso vivir su propia vida. El hombre quiso vivir sus propios planes. Y vino el pecado. Y vino la miseria del hombre. El hombre rechazó la gracia. Y el hombre quedó perdido en el yato, dicen los teólogos, en el puente hundido. Perdido en el abismo. Y el Señor Dios tuvo misericordia del hombre. Me imagino que allá en el cielo, yo me imagino que allá en el cielo, hubo una gran junta, una asamblea. El Padre citó a juntas. A ver, vamos a tener una reunión, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a tener una reunión. Y ya se juntan ahí, porque el Hijo ya existía como Hijo. No existía como Jesús. Pero existía como Hijo eterno del Padre. Y el Padre les dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Miren, toda la creación la echaron a perder estos hombres. Toda la creación se fregó. El hombre cayó en el pecado y ahora en él existe odio, existe maldad, existe rencor, existe dimisión. Toda la creación está marcada y manchada. ¿Qué vamos a hacer? Y dice el Padre, en esa junta, es un cuento, no lo tomen como palabra de Dios. Es un cuento. Y dice el Padre, pues yo ya lo creé. Yo ya hice el cielo, la tierra, las nubes, los astros, todo lo que hay. Y yo te lo di a ti, le dice Jesús. Y dice el Espíritu Santo, pues mío no es. A ti te lo dieron. Ya se fregó todo, pero no es mío. Es un regalo que te hizo el Padre a ti. Y dice Jesús, yo voy. Yo voy a rescatarlo. Pero si voy, como Dios, se espantan todos estos, porque son muy collones. Se espantan hasta con el grito de un gato. Y a Dios nadie lo puede ver jamás, porque el que lo ve, muere, dice la palabra de Dios. Pues yo voy y me voy a hacer como uno de ellos. Y se hizo semejante en todo, dice la palabra de Dios. A nosotros, menos en el pecado. Y vino Jesús. Y nació en un pesebre. Y nació humilde y pobre. Y vivió entre nosotros. Y nació y vivió bajo la ley, dice la palabra de Dios. Para irse revelando poco a poco como hombre. Y cuando ya Él estaba en medio de nosotros, empezó a decirnos que nosotros no éramos los miserables. Que nosotros no estábamos perdidos. Que Él, Él por su puro amor, nos elevaba a la condición de hijos. Ya no los llamo siervos, dice, sino amigos. Y viene Jesús. Y empieza a caminar entre nosotros. Y empieza a enseñarnos. Que somos hijos del Padre. Y empieza a enseñarnos que le digamos Abba. Ahí está la misericordia de Jesús. Y empieza a enseñarnos los mandamientos. Si ustedes viven por aquí, se van a condenar. Pero si ustedes van por acá, van a ser felices. Si ustedes hacen eso, van a sufrir. Pero si ustedes hacen eso, van a ser felices. Si tú odias y matas, te vas a condenar eternamente. Pero si tú no matas y amas, vas a ser feliz. Y empieza Jesús a dar su misión y a enseñarnos. En todo lo que iba haciendo. Su predicación. Sus obras. Sus signos. Milagros. Prodigios. Hechos. Y nos empieza a enseñar. Que ya no somos hijos ni esclavos. Ya no somos esclavos. Somos ahora hijos de Dios. Y ahí está la misericordia del Padre. Permitiéndole a su Hijo. Y ahí está la misericordia del Hijo. Enseñándonos a ser hijos. Aménselos unos a los otros. Como yo los he amado. Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos tendrán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los compasivos. Porque ellos tendrán compasión. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y viene Jesús a enseñarnos todo eso. Y que hacemos nosotros con lo que el Señor nos enseña. Por una nos entra. Por el otro nos sale. Hoy dice un gran poeta por ahí. Blanco Belmonte. El hombre para el hombre se ha convertido en un lobo. Y los grandes peligros y grandes tentaciones que tiene el amor. Son dos. El hombre intenta seguir siendo miserable. El hombre quiere seguir siendo miserable. Quiere seguir viviendo lejos de Dios. Quiere seguir revolcándose en la podredumbre. Quiere seguir viviendo solo. Sin Dios. Y en esta humanidad en la que vivimos. Parece ser que el hombre hoy quiere expulsar a Dios del mundo. Y el otro grande peligro es el pecado. Dos grandes peligros contra el amor. El pecado. Es la otra tentación que sufre el amor. Parece ser que todo lo que es malo nos atrae. Nos encanta el hedonismo. Primero yo. Luego yo. Después yo. Nos encanta todo lo que nos hace daño. Nos gusta el mal. En Pico probablemente ustedes han oído hablar de ella. Ana María Rabaté. ¿Se han oído hablar de ella? Una gran escritora. Y me dice. Ahí Moisés dice. A mí me encanta todo lo que es pecado. Y todo lo que me hace daño. Me encantan los chocolates y me engordan. Me encantan las tortas y me engordan. Me encanta la Coca-Cola. Me encanta el cigarro. Me encanta la cerveza. Todo lo que me hace daño. Me gusta. Y también a nosotros. ¿O sí o no? ¿Sí o no? O sea, ni hipócrita. ¿Sí o no? ¿Qué a no le gusta pecar? Porque por eso nos lo presenta la palabra de Dios ahí. Al pecado como una manzana sabrosa. Apetitosa. Porque el pecado es atractivo. Y en estos últimos tiempos el pecado se ha presentado de una manera disfrazada. Vestido de luz. El pecado se presenta en el internet. ¿Sí o no? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Vamos a ver. Y empieza ahí en el internet. Horas y horas. Pecando. En el internet. Ahí pueden encontrar de todo. Solicitar de todo. Lo bueno, el hombre lo hace malo. Dice San Pablo. Todo es lícito, mas no todo es conveniente. Es lícito que el hombre invente la computadora, el internet, el teléfono. La tele. Sí es lícito porque el hombre tiene la sabiduría de Dios. No es lícito cuando el hombre le da otro giro. Nos encanta el pecado, nos encanta la vida fácil, la corrupción, la pornografía, el alcoholismo, la droga. Nos encanta hablar mal del prójimo. Nos encanta juzgar la vida de los demás. Y es aquí donde el Padre, donde Jesús nos invita. Sean misericordiosos como vuestros Padres Celestiales misericordiosos. Yo quiero enfocar especialmente este tema a la misericordia. La misericordia que debemos de tener unos con otros. Con tu hijo, con tu esposo, con tu amigo, con tu suegra, con tu compañero. Quiero también enfocar este tema a la misericordia que debemos de tener. Los que andamos pregonando la palabra de Dios. Sacerdotes, religiosos, líderes, servidores, misericordiosos. Porque a veces nos volvemos demasiado escrupulosos. Lo criticamos todo, lo censuramos todo, lo exigimos todo. Y nosotros no somos perfectos. Señalamos, sentenciamos, enjuiciamos. Y Jesús nos dice hoy, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Cada detalle de la creación que nosotros contemplamos, es un detalle de amor y de misericordia de Dios. Cada hombre que está aquí, cada mujer, es un detalle de la misericordia de Dios. Y yo les decía, son dos los grandes peligros para el amor. Uno de ellos es la miseria. Queremos vivir en la miseria. ¿Cuándo queremos vivir en la miseria? Cuando nosotros queremos vivir en nuestros propios planes. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que sabemos que van a alejar el Espíritu de Dios de nosotros. La pornografía. El alcoholismo. El hedonismo. Las relaciones sexuales extramatrimoniales. Fuera del matrimonio, pues. El adulterio. Estamos queriendo vivir en la miseria. Dios no va a vivir con nosotros. Algunas personas llegan y me dicen, Padre. Es que yo perdono, pero no olvido. Pues sigues viviendo en la miseria. O tienes que perdonar. Y tienes que olvidar. Porque el Señor Dios así nos lo pide. Y les decía al principio. Ahí está la clave. Ahí está la clave para obtener del Señor Dios todo lo que le pidamos. Todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre. Él se los concederá. Levátenme la mano todos aquellos. Sin echar mentiras. Ni sin hipocresías. Todos aquellos. Que en su corazón. No tengan un resentimiento. Coraje. O odio para alguna persona. Poquitos. Todos los demás tenemos resentimiento. Mis hermanos ministros también. Los de liturgia con intercesión. Coro contra coro. Fíjense que últimamente. Hablándome a mi querido coro de Nace. A mí que ustedes no son, ¿verdad? Son otros. Me he encontrado eso. Que los coros no se quieren. Si toca el coro fulano, yo no toco. Si toca el coro futano, yo no voy. Coro contra coro. Y he descubierto también que hasta predicadores. Si va el padre fulano o futano, yo no voy. No hay misericordia de nosotros. No hay. Las de liturgia. Es que a mí me toca andar poniendo el altar y poniendo los moños y el tul y tú no te tienes que meter. ¿Por qué te metiste? Si era trabajo mío. No hay misericordia. Y bueno, yo pongo aquí los de mi familia, ¿verdad? Que somos los que estamos aquí en las cosas del Señor. Pero también allá entre ustedes. En el trabajo. Las secretarias. Los empleados. Los doctores. Las enfermeras. Las esposas. Los hermanos. ¿Por qué le serviste primero a mi hermano mayor y a mí no? Ah, a mi hermana le diste regalo el día de su santo y a mí no me hiciste. No tenemos misericordia. Como el Padre Celestial tuvo misericordia. Y si en la familia hay alguien que cometió un error, peor. Viene ese hijo tuyo borracho que despilfarra todo. Y a Él sí le das todo. No tenemos misericordia. Y lo primero que el Señor nos pide a nosotros, hermanos, es la misericordia. Ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Y cuando nosotros venimos a pedirle al Señor misericordia, sería bueno. Sería bueno, antes de pedirle al Señor, que hiciéramos un examen de conciencia. A ver con quién yo no tengo misericordia. Ah, pues con mi cuñado. Lo juzgo muy duramente. Ah, pues con mi hermano. Y cómo le vengo a pedirle al Señor que tenga misericordia, que me quite este cáncer, que me quite estas reumas, que me enderece estas patas chuecas, si yo no tengo misericordia. ¿Cómo va a tener el Señor misericordia? Si la palabra de Dios dice, con la vara que mides, serás medido. Y cuando rezo al Padre Nuestro, cada vez que lo rezo, me sentencio a mí mismo. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice Dios, pues yo te iba a perdonar todo, pero como tú dices, así como nosotros, y tú no has perdonado a tu suegra, pues te detengo el perdón todavía. Porque tú estás diciendo, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hablamos mucho del amor. Hoy en día se habla mucho del amor. El amor para arriba, el amor para acá, el amor para allá. Pero el amor empieza teniendo misericordia, siendo compasivo con los que están junto a nosotros. Porque nosotros no somos nada. Aunque ahorita tú seas millonario y seas gerente del banco más famoso de aquí, o seas presidente de la república, no eres nada. Eres miserable. Todo lo tienes porque Dios te lo ha dado. Aunque estés muy bonita, muchacha, y muy jovencito tú, muchachito, no eres nada. No vales nada. Eres miseria, basura. Solamente valemos por Jesús. Solamente estamos elevados a la condición de hijos por Dios, porque Él nos ha elevado. Y es muy importante que cuando nosotros le pidamos al Señor algo, reflexionemos en nuestra vida. ¿A quién criticamos? ¿A quién censuramos? ¿A quién señalamos? Si pudiéramos sacar la lengua, yo digo que si pudiéramos sacar la lengua así un metro, y que la lengua fuera como de esos puntitos de la computadora, y fuéramos detectando todo el mal que ha hecho nuestra lengua, no habría un lugarcito, un lugarcito limpio. Dice el apóstol Santiago, tengan cuidado con ese pedacito de carne que se llama lengua. La carta de Santiago, leanla, porque con ese pedacito de carne lo mismo pueden ir al cielo, que lo mismo pueden ir al infierno. Porque con ese pedacito de carne lo mismo puedes orar y bendecir, que lo mismo puedes maldecir. Tengan cuidado. Hermanos, hoy el Señor nos ha reunido para alabarlo, para bendecirnos, para encontrarnos como hermanos, pero también para analizar nuestra vida, para también analizar nuestro amor. El amor es comprensivo, dice la carta a los corintios. El amor es servicial. El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Crea sin límites, da sin límites, espera sin límites. Y dice esta misma carta a los corintios, aunque hablara las lenguas de los ángeles, de los santos y de los ángeles, si yo no tengo amor, yo nada soy. Y es necesario que nosotros también veamos la gran misericordia que el Padre ha tenido para con nosotros. Acabo de tener yo un testimonio muy, muy hermoso, muy impactante, de la gran misericordia de Dios. Desde que empecé este ministerio de sanidad, nunca, nunca había dejado a un encuentro plantado, un retiro sin ir. Y hace ocho días, dejé plantado un retiro de los más grandes que siempre realizo en Tabasco. Dicen que había más de 15 mil gentes. Y que la gente duró como una hora gritando, Moisés, Moisés. Iban a buscar a Moisés, no iban a buscar a Jesucristo. Y por eso Jesucristo no me dejó ir. Y les voy a contar cómo estuvo la historia de este testimonio maravilloso. Yo iba a ir a Tabasco. Ya estaba mi vuelo, llego al aeropuerto, meto mis maletas, me siento a esperar la salida del avión. Salía a las 12 del día. Iba a hacer una escala en México, y de ahí otra Villahermosa. Y de repente, se cierra el aeropuerto, y se llena el aeropuerto de judiciales, y se llena el aeropuerto de soldados, y en las pistas, patrullas y patrullas, había caído una avioneta, atravesada a media autopista, a media pista, de aterrizaje, y venía cargada de cocaína. Así es que a todos, cerraron el aeropuerto. Ni caían aviones, ni salían aviones. Y yo salía a las 12, se perdió. Ya ven que nuestra policía es demasiado rápida, duraron cuatro horas en llegar, y nosotros ahí están, esperando a que llegara. Total que, no salió nadie. Éramos ciento y pico de pasajeros que estábamos ahí, con los que iban a despedir. No nos podíamos salir, ni podían entrar nadie, ni empleados, nada. Todo el día. Ahí. Yo llamé a Tabasco. Tabasco se empezó a mover, a ver si podían sacarme en un avión, o algo, pues no, no se podía aterrizar, ni salir. Dijeron que a las 9 de la noche iba a salir un avión, y que ahí se iban a ir los primeros que, los que tuvieran conexión internacional. llegó a las 9 de la noche y no salió el avión. salió un avión, se abrió el aeropuerto hasta las 11 de la noche, y salió un avión con todos los que tenían vuelos internacionales, y yo no salí porque no era internacional. Así que alegué, hablé, les expliqué, y no, y no, y no. Ya ven que los empleados y los burócratas a veces se ponen medios feos, o casi siempre, que no dejan ni hablar. Pues yo ahí me quedé. Bueno, entonces en la mañana me puedo ir a Villahermosa, sale el primer avión de Tampico a México a las 6 y media. Déjenme ver. Está lleno. Bien, ya están, el cupo lleno, y todos los que van ya tienen tiempo que compraron su boleto. Bueno, a la 1 de la tarde es el otro avión del sábado. Está lleno. Solamente lo podemos mandar hasta a las 5 de la tarde del sábado. Pero allá en México el último avión que sale para Villahermosa sale a las 5 y media y usted ya no tiene conecte hasta el domingo. Ni modo, dije, ¿qué hago? Yo ya no podía más. No podía volar. Dije, bueno, pues ya ven que todos los renovados todos le echamos la culpa al diablo y a Dios. Dije, o el enemigo no quiso que fuera, o Dios no quiso que fuera. Ya ve que los renovados así dicen para todos. El enemigo no me dejó. El enemigo me hizo que hiciera esto. Bueno, dije yo, pues Dios no quiso o fue el enemigo. Me salí y aquí vamos a ver un acto de misericordia del amor de Dios. El que tenga oídos que entienda, dice la palabra de Dios. Salí y yo había dejado a mi niña, tengo una niña adoptiva que el Señor que el Señor me regaló y era la primera vez que se me enfermaba en cinco años y la había dejado bien mala de calentura y yo iba con el corazón partido pero le dije al Señor ahí te la dejo. Yo creo que hay muchos papás que se van a trabajar y dejan a sus hijos enfermos. Dije, pues yo te la dejo y me fui. Entonces dije, bueno, pues me voy a ver a mi niña y salgo afuera y le digo al taxi del aeropuerto ¿por cuánto me llevas a Ciudad Valles? Por mil ochocientos pesos. No, le dije, es mucho. Llévame a la central. Me lleva a la central. Llego a la central y le digo a un taxista, oye, ¿por cuánto me llevas a Ciudad Valles? Nuevecientos pesos. No, le dije, yo te doy seiscientos. Ándele pues. Me llevó. Era un hombre altote, chino, tipo negro, bien ponchadote, bragadote, el hombre, y le da. Y me voy. Muy tranquilo en el taxi. Empecé, lo saludé y empecé a platicar que el avión, que esto, que no sé qué. Y de repente, hermanos, yo me perdí. Tuve una laguna mental y no supe qué pasó. Ya cuando íbamos por Ébano, San Luis Potosí, más adelante, que es como hora y una hora de Tampico, yo reaccioné porque el taxista iba llorando a gritos en el taxi. Manejando llore, 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 grite, grite, llore, llore. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Por lo que usted me acaba de decir. ¿Y qué te dije yo? Usted me dijo toda mi vida ahorita, ¿pero a qué hora le dije? Si vamos saliendo de Tampico. No dijo, ya no venimos de Tampico, tenemos como una hora. Pues a ver, ¿qué te dije? ¿No se acuerda usted? No, yo no me acuerdo, a ver, cuéntame. Usted lo primero que me dijo, ¿te llamas? Tú de niño ibas mucho a misa y ofrecías flores todos los meses de junio. tu papá murió cuando tú tenías tanto de edad y se llamaba fulano de tal y tu mamá tal y yo le empecé como si fuera un saurino y dice él yo no me acuerdo puede ser cierto puede no ser cierto pero ustedes gusten. Y entonces yo le dije ¿y por qué te quieres suicidar? El hombre se iba a suicidar esta noche. Traía la carta aquí metida de suicidio. Estaba desesperado porque no tenía ni un cinco ni para comer ni para nada. Era empleado del taxi y al primer cliente que subiera lo iba a robar y a matar y el dinero se lo iba a mandar a dejar ahí en el taxi a su hija o a su esposa y luego se iba a ir y se iba a suicidar. Para que vean el acto de la misericordia del Señor. Le dije yo te dije todo eso sí ¿por qué te vas a suicidar? ¿Qué no sabes que yo te amo mucho? Dice él que yo le dije yo le he hecho la culpa a él. ¿Qué no sabes tú? Le dije que tú eres precioso a mis ojos y entonces él volteó y me dijo ¿y usted por qué me dice eso? ¿Usted quién es que ni me conoce? Yo soy Jesús de Nazaret. Dice que le dije Jesús de Nazaret me dijo sí yo soy Jesús de Nazaret. Fue cuando el hombre se agarró a llorar y a llorar y a llorar y le dije yo no te dije eso si usted me lo dijo no yo no te dije eso usted me lo dijo y sí me voy a suicidar mire aquí está la carta léala prendí el foco una carta de suicidio se iba a matar ese día de repente iba yo leyendo la carta y cuando me di cuenta ya no iba en la carretera el hombre le dio por una carretera de terracería y dije pues ahora sí que sí me va a matar este ¿a dónde me lleva? aunque le haya adivinado Jesús toda su vida es tancho como una mula y me va a escabechar y le dio entre el monte oscuro aquellas montañas y ya llegó y se paró y me dice bájese por favor yo dije como Esteban padre en tus manos encomiendo mi espíritu me bajé y cuando me bajé ¿qué creen que hizo el hombre? a ver ¿qué creen que hizo? se arrodilló me abrazó de las piernas y gritando decía confiéseme reconcílieme con Dios y el hombre empezó a llorar y a contarme toda su vida en confesión toda su vida yo no podía creer aquel acto tan maravilloso cuando yo levanté la mano para darle la solución del cielo se desprendió una estrella de esos que les llaman aireolitos surcó y alumbró todo el potrero donde estaba nos me di cuenta que era un potrero la misericordia de Dios ahí estaba la misericordia del Señor para que vean como el Señor desmedidamente nos anda buscando yo me subía al taxi junto con él pero yo iba invadido del amor de Dios me escurrían las lágrimas de ver aquel acto y empecé yo a cantar y él también padre decía me va a decir que soy egoísta pero gracias a Dios que no fue a Villahermosa yo le conté todo quien era y que hacía me va a decir padre que soy muy egoísta y según me cuenta cuánta gente querrá cinco minutos con usted y mire el Señor me lo sentó dos horas aquí dice hoy el Señor ha sido maravilloso conmigo dice padre yo ahorita estuviera en el infierno padre y el Señor lo quitó de donde iba y lo sentó aquí me siento lleno del amor de Dios dice siento el Espíritu de Dios ahora si tengo ánimos para sufrir ahora si ni el hambre ni la enfermedad ni nada me va a separar de Dios y yo empecé a cantar espontáneamente eran cien ovejas que había en el rebaño eran cien ovejas que amante cuido pero en una tarde al contar las toras le faltaba una le faltaba una y triste lloró las noventa y nueve dejó en el aprisco dejó las noventa y nueve en la plaza de toros de Villahermosa noventa y nueve se quedaron en la plaza de toros de Villahermosa y por las montañas a buscarla fue y estaba yo entre las montañas con la oveja y arrodillada la encontró quimiendo temblando de frío temblando de miedo al mundo al hambre a la enfermedad a la pobreza la tomó en sus brazos ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido tomados por ese gran pastor Jesús? ¿cuántos de los que estamos aquí el Señor Jesús nos ha dado su misericordia nos ha tomado entre sus brazos nos ha levantado nos ha ungido y sin embargo todavía entre nosotros andamos con egoísmos todavía entre nosotros andamos con intrigas todavía entre nosotros andamos primero yo luego yo y luego yo amémonos los unos a los otros dice la palabra de Dios y este hermoso testimonio aún continúa todavía no termina aún continúa llegué yo a Tamuín o el pueblo cerquita de Valles y ahí estaban los compadres míos padrinos de la niña ya esperándome con una camioneta para que yo me fuera a Tambaca porque pues hasta Tambaca estaba muy lejos para que me llevara el taxi me subí a la camioneta yo no supe a qué horas llegué a mi casa ni cuando crucé Valles ni cuando crucé las montañas yo nomás me acuerdo que arranqué la camioneta y cuando llegué iba entrando a la casa y entré a la casa y en desesperado llegué buscando a la niña para ver cómo seguía y lo primero que hace la niña despierta y me abraza y dice papi qué bueno que llegaste yo a los cuatro vientos digo que el Señor me dio una niña y que tengo una hija adoptiva que todo mundo sepa porque si no fuera adoptiva y fuera biológica ni lo dijera que lo ocultara me quedé con el remordimiento de que no había ido a Tabasco y decía yo cómo le hago pobre gente se quedó esperando en aquel lugar pues me quieren mucho también como acá me quieren mucho allá en Tabasco pero no me quieren por mí me quieren por el Señor ¿sí o no? ustedes quieren al Señor ¿sí o no? porque si yo ahorita les digo que voy a colgar la sotana y que me voy a buscar una vieja me van a querer entonces quieren al hombre del Señor entonces yo estoy consciente de eso y ustedes también estén conscientes de eso y entonces a esto voy a unir otro testimonio el viernes primero del mes pasado llegó una familia de los socios de Televisa para que vean cómo el Señor también manda a los millonetas a buscar su misericordia con un niño de 10 11 años que al niño le daban 18 ataques epilépticos diarios y lo tienen que llevar cada 15 días a Filadelfia en avión y entonces esta familia pues supo de mí no sé cómo supo y vino en avión particular aterrizó ahí en valles y fueron a la misa y desde el día que fueron a la misa solamente al niño le han dado dos ataques el Señor les curó le curó el niño de los ataques entonces el Señor me habla el sábado en la mañana cuando yo tenía que estar había llegado a Tambaca y tenía que estar en Villahermosa para saludarme y entonces yo le platico mi frustración que no había ido al viaje a Villahermosa y me dice padre si quiere yo lo llevo mañana domingo en el avión para que vaya y haga la hora santa y lo regreso a las 4 de la tarde en Tambaca pues bueno así como no me dio gusto dije ya no voy a quedar tan mal ni la gente se va a quedar esperándome y ya yo estaba contento que iba a ir y en la noche me habla y me dice padre no va a ser posible llevarme está fallando uno de los motores y no lo quiero exponer y volví a decir como los renovados pues el señor no quiere que vaya el señor ya no quería que fuera después hablé con el coordinador y dice que en Tabasco la gente se alborotó como una hora grite y grite porque allá son tremendos son guapachones jariosos gritones y bravos comen mucho pez el lagarto por allá en Villahermosa grite y grite el padre el padre y entonces entraba otro aplicador y no lo oían y entraba otro y no lo oían y grite y grite y grite la gente que estaba enojada porque creían que les habían hecho un fraude no se creyeron lo del avión y además empezó a correr ahí entre la gente el rumor ya que donde quiera hay chismosos que al que habían agarrado con la cocaína era el padre oiganlo bien despiértenme a las viejitas porque estas son las que hacen el chisme porque como están en la plática y se están durmiendo y ya nomás vieron cocaína padre ah al padre lo agarraron con cocaína lo compusieron y entonces el sábado en la tarde era el rumor en todo el encuentro que al padre Moisés lo habían agarrado con cocaína y lo tenían preso allá en Tampico en el aeropuerto saben que las viejitas dicen vamos a comprar un rancho hoy que no se cree que el pueblo está ancho todo lo componen y entonces que no hayan que hacer y fueron a traer al coordinador al padre coordinador y entonces el padre coordinador les dijo miren les dijo cállense ya los cayó se acuerdan que el año pasado el padre Moisés les dijo aquí que muchos de ustedes solamente venían a estos retiros a la cargada si se acuerdan que les dijo que muchos de ustedes no venían buscando a Jesús que solamente venían buscando para sanarse si pues hoy el padre Moisés no va a venir porque el señor quiere que lo vengan a buscar a él no al padre Moisés y entonces les dijo a ver quien es el que sana Jesús o el padre Jesús todos gritaron todos como ahorita pues a ver vamos a pedirle al señor que sane los enfermos pónganse de pie y que no 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 estoy platicando el testimonio les digo que están como la viejita están como la viejita no agarran la onda se pusieron de pie y empezaron a alabar al señor y empezaron a levantar las manos y se empezaron a sanar se empezaron a parar de las sillas de ruedas y empezaron a gritar por allá los sordos los chuecos los mudos el señor Jesús estaba presente en Tabasco estaba presente en Tabasco aunque no estuviera el padre Moisés y cuando yo estaba acá en oración con un gran remordimiento pidiéndole perdón al señor porque decía señor a lo mejor yo podía haberme ido siquiera manejando a victoria y de ahí me hubiera ido en avión sentí la palabra del señor en mi corazón ninguno de los de Tabasco hoy iba a entrar al infierno y este taxista hoy iba a entrar al infierno por eso dejé las noventa y nueve para salvar a este gloria al señor gloria al señor bendito sea el señor hermanos es necesario reflexionar sobre la misericordia del señor pero para imitarla no para estar como el azadón pide y pide misericordia y nosotros somos incapaces de dar misericordia para que veamos hasta donde llega la misericordia del señor cuantas cosas habrá hecho el señor por ti por mi cuantas cosas el señor habrá sacrificado para salvarte para que elevarte a la condición de hijo cuantas cosas empezando desde aquella vez que creó al hombre y que dijo hagamos al hombre a imágenes en enganza nuestra te habrás puesto a pensar que tú eres imagen de Dios que tú tienes la imagen de Dios a imagen y semejanza nuestra quien de aquí cree que tiene la imagen de Dios levante la mano los que crean que están hechos a imagen y semejanza de Dios y los que no la levantaron ¿estarán hechos a imagen del diablo o qué? yo que sí porque hasta la cara la tienen arrugada ahí veo una mujer que está así a imagen y semejanza de Dios nos dio su imagen nos dio su su semejanza de estos actos de amor y de misericordia tengo tantos este del taxista pues está muy bello a mí me gustó mucho tengo otro otros 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 testimonios ayer precisamente que llegué yo vengo un poco enfermo de mis gargantas tengo porque porque soy humano y ando enfermo de la garganta traigo temperatura y me vine porque dije señor ahora ya hace ocho días Villahermosa y ahora Monterrey también pues yo me voy a ver si ahí me quitas la calentura estando arriba y este y ayer cuando llegué fui a ver a a a a a a la esposa de Fito que la operaron y estaba ahí con ella y ella me entregó mire padre le voy a entregar todos estos estos testimonios como unos 15 o 20 testimonios de una señora de aquí que se me olvidó el nombre una señora de aquí de Monterrey que vende boletos para el TEC para las casas del TEC y entonces ella compra casete de liberación de los que yo grabé y a cada uno que le compra un boleto lo evangeliza y le regala un casete y le han ido a dar tantos testimonios tantos testimonios de sanidad a través del casete que yo anoche me quedé me dormí como a las 2 3 de la mañana leyendo los testimonios tan bonitos todavía el testimonio de una una muchacha o un muchacho parece ser que a través del casete de liberación sanó de su parálisis en 5 días trae el testimonio de un papá que su hijo se le había ido muy lejos tenía 4 años sin saber de él y el papá puso el casete y a los 3-4 días el hijo llegó de lejos y así muchos muchos testimonios y que significa todos estos signos por ejemplo el casete de liberación a través digo a través de mi persona cuántas que les hago oración cuántas gentes han sanado qué significa la misericordia de Dios el amor de Dios ahí mismo con esta pati y cito tienen un muchacho que es su chofer se llama Nacho y a este chofer un día pati le dio el libro mío de manantial de amor el muchacho lo leyó se emocionó mucho porque este libro aunque está todo sencillo y no tiene gran literatura ni gran formación didáctica pero son muchos los testimonios que llegan de conversión con este libro este libro el señor me hizo que lo escribiera me lo dictó en una noche lo escribí en lo que se escribía a las 9 de la noche y lo terminé como a las 3 de la mañana el libro y dije no le corrija nada así se va así como el señor me lo fue inspirando y este muchacho a su mamá la operaban de cataratas el lunes y se lo da el libro a su mamá y lo lee y el lunes que va con el doctor le dice usted no tiene cataratas la regresa tantos signos de la misericordia del señor tantos y esto a nosotros nos falta contemplar ese amor de dios pero para imitarlo no para como el azadón nomás estar jale y jale y dame y dame y dame y dame hoy el señor los invita a todos a tener misericordia a ser compasivos a ser comprensivos coordinadores comprensivos con los con los líderes líderes comprensivos con las ovejas padres de familia comprensivos con su familia hijos comprensivos con sus padres sean compasivos como vuestro padre celestial es compasivo ya voy a terminar para pasar a la obra santa pero voy a contar un testimonio acabo de llegar de Goyado Calixto un encuentro muy bonito hermosísimo el encuentro muchísima gente con el triple de aquí y ahí llega y estaba una muchacha una muchacha que ella había sido católica de niña y se había hecho protestante porque había caído había tenido un accidente y a raíz del accidente ella quedó paralítica y entonces le buscó por todos lados y no encontró cura y al último se fue con los protestantes ya ven que los católicos somos chaqueteros ¿verdad que sí? algunos de ustedes yo no ¿eh? medios chaqueteros se venden por un plato de pollo y esta mujer se cambió de religión para ver si sanaba se iba con los pentecostales se iba con los bautistas se iba para acá y ese día oyó ella el rumrum que iba a ver oración de sanidad y que iba a ir yo y pues ahí va y ya andaba yo con el santísimo y ahí orando y tocando a la gente y yo sin conocerla ni saber me regreso y le digo tú no puedes caminar me dice no pídele a la virgen de Guadalupe y te vas a pararle yo no sabía que era de las enemigas de la virgen de Guadalupe y entonces ella empieza a gritar ahí si si creo en la madre de Dios si virgen de Guadalupe si cúrame y se empieza a hablar en lenguas y se alborota hablar en lenguas y se da la parada a la muchacha y empieza a caminar ahí en el encuentro fue una cosa muy hermosa la gente toda su familia protestante y hasta el pastor estaba ahí todos cayeron de rodillas y otro día domingo subió la muchacha muy guapa porque estaba muy bien guapa la muchacha descalza descalza a dar las bras a dar su testimonio y lo primero que hace es hincar gente de la virgen de Guadalupe y atrás de ella viene toda su familia y el pastor protestante y también se hincan todos la misericordia y el amor del Señor hermanos yo quiero que ya para terminar me le den se pongan de pie se pongan de pie y yo siempre que termino me gusta que el aplauso no me lo den a mi se lo den a Jesús con todo su amor porque el ha tenido misericordia de nosotros ahí está en la cruz ahí está el acto de misericordia nadie es más amigo más que aquel que da la vida gloria al Señor un aplauso al Señor